Cerca de 70 mil nuevos casos de cáncer se detectan cada año en Colombia. El Congreso ha aprobado varias leyes, entre ellas la Sandra Ceballos y la de cáncer infantil, que por desgracia pareciera que no son aplicadas. El 4 de febrero el mundo se une para hacer conciencia sobre el cáncer. En Colombia el Congreso desde el año 2010 expidió dos leyes fundamentales para enfrentar esta enfermedad, la Sandra Ceballos y la de cáncer infantil. Sin embargo, la atención a los pacientes no ha mejorado por falta de aplicación. Nosotros hemos legislado con la ley Sandra Ceballos, desafortunadamente hay algunas reglamentaciones que no le han permitido a la ley tener toda la aplicabilidad que nosotros hubiésemos querido. Hemos tenido quejas muy fuertes en el caso de EPS que no han atendido en forma oportuna, tanto a los adultos y sobre todo a los niños. Hemos tenido problemas, Café Salud recientemente ha tenido problemas graves y serios y hemos precisamente realizado los debates políticos. Los pacientes son los que día a día deben hacer largas filas y además de enfrentar su enfermedad, deben ocuparse de aprender los trámites administrativos. Siguen viviendo las permanentes barreras de acceso frente al sistema de salud. Siguen teniendo fragmentación de los servicios, siguen teniendo demoras injustificadas o negación oportuna de los servicios y de la prestación de servicios, tanto en procedimientos como en citas médicas, como en entrega de tratamientos, insumos y lo que es más grave en tecnologías en salud. Hoy los pacientes de cáncer todavía siguen siendo, digamos, tratados de manera parcial, diagnósticos en una parte, tratamientos en otra, cuando la ley lo que dice es que a través de una sola resolución orden médica que debe durar siquiera seis meses puedan hacer el tratamiento de manera integral. En su momento estas leyes fueron aplaudidas por los beneficios que otorgaban a los pacientes, sin embargo con el paso del tiempo no llegaron los resultados esperados. Las leyes en el papel están diciendo todos los beneficios en cuanto al tratamiento integral del cáncer, pero desafortunadamente se siguen quedando en el papel y son letra muerta para los usuarios del sistema de salud. La ley Sandra Ceballos contempla que las CPS no deben fragmentar la prestación del servicio, prohíbe la interrupción de los tratamientos, promueve la participación de especialistas y pacientes en la evaluación de nuevos medicamentos y procedimientos y además define tiempos para las citas con especialistas. En la práctica esto no se da y los pacientes siguen viviendo diariamente las barreras y la negligencia de los operadores del sistema de salud. Esta es la oportunidad de hacerle un llamado al gobierno, al presidente Santos, al ministro de salud para que por favor terminen de reglamentar y de aplicar el alcance fundamental de esta importante ley que el Congreso de Colombia aprobó y que fundamentalmente estuvo en cabeza de una mujer ejemplo congresista que sufrió en carne propia un cáncer agresivo. Por un lado el poder construir las normas, las leyes que ya existen en Colombia, es que ya hay leyes en Colombia que han legislado en todos los aspectos y lo otro son los debates de control político que lo hacemos aquí en el Ministerio de Salud, lo hacemos igualmente a las CPS. Los tipos de cáncer más comunes en Colombia son el de cervix, seno, próstata, estómago, colon y pulmón.